Está confirmado el abogado de Cami Mayán, lo voy a contar ahora, es el doctor Ignacio Trimarco, es quien va a llevar la causa de la compensación económica. Y por otro lado, me están contando detalles de cómo fue esta mediación. Lo que me dicen que el año pasado, como bien vos contaste, Flor, hubo una mediación, pero la última, lo que sucedió fue que la cerró la familia McAllister sin pedido de los abogados y sólo se hizo para que Trimarco conozca a los abogados de la otra parte. Cuando pregunto cuánto pide Cami Mayán con respecto a esta compensación económica, todavía no se estableció un monto, o por lo menos la familia de Alexis McAllister no sabe cuánto pide Cami Mayán. Eso es lo que se sabe hasta ahora. Qué delirio, ¿eh? Perfecto. Mariana, ¿cómo es? ¿Me podés contar? Yo al principio del programa decía que vos participaste del litigio que tuvo el Pocho Lavesi con Yaina Escrepante, ¿no? Sí, participo. Todavía no tiene sentencia, así que es un cajazo que está actualmente en trámite. Bueno, contame cómo es. ¿Cómo es el tema de la compensación económica? Dale. Sí, me interesa mucho aclarar bien cuál es el instituto de la compensación económica, porque se habla tanto de venganza y de los daños morales que parece que se confunde. No en la justicia, obviamente. A veces se confunde las personas que no conocen del tema y en los medios, pero no tiene nada que ver ni con qué te engañen, ni con cuánta plata ganó él. He visto demandas en donde se pide el 10% de lo que la persona ganó mientras estuvo conmigo. Eso no está previsto. Claro. No funciona así en la justicia. No funciona así. Para nada. Para nada. La compensación económica es una situación en donde es cesada una unión convivencial, que la unión convivencial tiene que ser una relación constante, pública, notoria, de más de dos años de convivencia, requiere convivencia justamente, en donde es cesada la misma. Una de las partes considera que ha sufrido un desequilibrio económico que tiene por causa la convivencia y su ruptura. Ante esa situación va una mediación. Si hay un arreglo, que en muchos casos se ha llegado a arreglos sin juicio, arreglan entre las partes. Y si no, la parte que considera que padeció este desequilibrio va al juez y el juez lo establece. ¿Cómo lo establece? Y esto es lo importante. Hay seis requisitos. Entonces lo que uno tiene que pensar es si la persona que lo pide encaja en todos estos requisitos, o al menos en alguno, que da lugar a la compensación. Bueno, tome nota. Dale, a ver. ¿Qué necesito para compensación? ¿Qué necesitar? Bueno, primero, la dedicación que ha puesto esta persona a la familia o a los hijos en común. Bueno, en este caso no hay hijos. En este caso en concreto. En ninguno de los dos casos que nombramos hay hijos. Bueno, no importa. No, pero la escrepante le puso los dientes, lo hizo, lo transformó. No, y Camila dijo su... se fue a vivir... Dice que le cambió la imagen, no había dicho eso. ¿Ve que ustedes me cambian los requisitos? O sea, ustedes me escriben el nuevo modo. No, 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 perdón. Continúe, continúe, doctora. Continúe, continúe. Bueno, primero, familia. Después, familia e hijos. Después, la edad y la salud de la persona que lo está pidiendo. O sea, no es lo mismo una mujer que se separa de una relación a los 50 años que si te separas a los 20 y poco. Después, la capacidad laboral para generarte nuevamente ingresos o separación. Este es otro de los requisitos. Uno muy importante es la atribución de la vivienda. O sea, si esta persona cuando se separa no tiene recursos para proveerse una vivienda, el código establece que le tienen que dar por dos años una vivienda. Es lo que hicieron con Cami. Eso pasó con Cami Mayam. Esto ocurrió. Se ve que estos, digo, vieron un abogado antes y... Claro. Obvio. Ok. Obvio. Después... Y después, hay dos también muy importantes. Uno es cómo entró la persona a esa relación y cómo sale. Y también está, y algo que dijiste vos, Flor, es qué dedicación le puso, cómo colaboró para la profesión del matido, ya sea mercantil, empresario o... Claro. Nada, si es futbolista, ¿qué puede saber de fútbol Cami Mayam? Claro, lo que pasa es que también otra discusión... Acompañarlo, acompañarlo. Claro. Pero el tema es... Bueno, vos sabés que... Tienen 20 años. Mariana, bueno, está bien, pero te estoy diciéndolo. Ya lo sé, pero me parece que acá lo que están utilizando... Para qué quiero decir algo. Esperá, que me olvide ahora. No, tiene que ver con los tips que estaba dando Mariana. Mariana, ellos consideran que Camila Mayam fue beneficiada. Claro. ¿Por qué? Porque tiene trabajo en los medios. Yo te digo lo que ve la madre Macalister. Claro, sí, 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 comprendo. No estoy juzgando. Bueno, la próxima es verdad. Para ellos, ella es influencer y tiene lugar en los medios. Gracias. Gracias a que fue... Haber sido la... Y hablar de la relación de él. Bueno. El tema del departamento, yo sé que dos años se lo dieron. No sé si se sigue viviendo. Termina ahora. Ahora está juntando ya los petates porque la abuela... Pero Mariana, ¿vos creés que en el caso de Camila Mayam, analizando desde afuera esta situación... Y lo analizamos porque los ponen ustedes, ¿eh, chico? Camila Mayam, vos te dedicás a hablar todos los días en tu streaming de este tema. Así que por eso hablamos de vos. No te no... No, pero... Por las dudas que lo darán, por las dudas. Por las dudas. ¿Vos creés que puede llegar a sacar algo? Vos es un chico de veintipico de años. Millonario. A ver, voy a opinar no conociendo los detalles del reclamo que hizo el abogado. Pero viéndolo de afuera, yo lo veo bastante complejo. Primero hay otro tema, chicos, que es claramente la jurisdicción aplicable. Yo tengo mis dudas al respecto de esto. Claro. Porque el código establece que las cuestiones derivadas de las uniones convivenciales es competente el juez. Del último domicilio donde han convivido, o el domicilio del demandado a elección del actor. Inglaterra. Pero, Mariana, ellos se agarran... El domicilio del demandado. Mariana, se agarran de acá, de Argentina, con eso que también decís de la jurisprudencia, porque todo el bolonqui que vivieron... Porque él la dejó acá. Argentina, claro, porque él no tiene nada que ver. Claro, tiene que ver con el lugar donde viven. No tiene nada que ver, imagínate que... Ay, chicos, me escribes que... Claro. Pero se agarran de otra cosa, porque la separación no marca la jurisdicción. De lo que se agarran es que hay un artículo en el código que habla de cuando los convivientes solicitan rentas compensatorias, una especie de alimento, puede hacerlo la persona en el lugar en donde ella vive. Bueno, hay un montón de cuestiones acá que me parece que no daría el lugar. Pero le pregunto porque también hemos escuchado en diferentes situaciones judiciales que muchas veces las demandantes dicen que, por ejemplo, no sé, muchas son modelos. Algunas supuestamente dicen que fueron muy exitosas. No cito ninguna por eso, porque en general dicen, yo dejé de trabajar de modelo, me iba súper bien, y me fui por el mundo a acompañarlo. Bueno, entonces, si me hubiera quedado hubiera sido, no sé, una Valeria Massa, y sin embargo decidí, no sabemos eso, uno no tiene la bola de cristal. Entonces, ¿cómo mide la justicia si esto pudiera haber pasado o no? Por eso, tal cual, por eso estos requisitos son tan importantes, y también hay otra frase que en un fallo que yo conseguí, de otro caso no mediático, donde se rechaza la compensación. Porque hay mucho, ¿no, doctora? Habla de una foto, hay mucho. El juez habla de una foto, hay que sacar una foto de cómo era esta persona, qué cantidad de trabajo tenía, qué bienes tenía. Entonces, yo me acuerdo de esa fallo en donde la mujer había entrado sin trabajo, sin capacitación, con un reno 9 y sin casa, y salió con una casa en Nordelta, un departamento en Miami, una camioneta, y claramente... Eso es lo que decimos siempre. ¿Qué hay que hacer? En el caso de Escrepante, ponele, está bien, le dio, tuvo 9 años, no sé cuánto, ya le dio una casa, ¿cuánto tenés que laburar para comprarte una casa? ¿Me entendés? Le dieron una casa, le dieron una casa. No, no le dieron una, le dieron una propiedad, no sé. No, 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 no puedo hablar, chicos. Ella no puede hablar de ese caso, pero igual... ¿Le dieron una propiedad? ¿Qué sé yo, no sé, a veces se hablan de ciertas cifras, pero bueno, claramente... ¿Cuánto tiempo estuvo Cami? Tampoco me queda claro. Yo creo que de muchos, de chiquitos. ¿Cinco? ¿Seis? Pero lo que importa es la convivencia, chicos. Las relaciones sin convivencia, los meros noviajos, no dan lugar a competición económica. Ellos convivían. Mínimo dos años convivieron, me parece. Sí, allá. Vos tenés información, Marcelo. Son dos años. Sí, porque yo lo que tengo entendido es que están negociando con Cami. O sea, están negociando como para que esto no llegue a mayores, ¿no? Claro. Creo que entró Silvina, la mamá. Sí, Silvina. Es lo más Silvina, es una mujer muy centrada y sabe lo que hace. Bueno, y también la pasó. Y cuida el dinero. Silvina la pasó porque hay un... Estando con el papá... El papá, el... ¿Cómo se llama el jugador de fútbol? El otro, el padre. Sí, el colo. El colo Macalista. Sí, bueno. Apareció una hija extramatrimonial. Una hija extramatrimonial que ahora hay un caso que está entrando en acción. Ella lo contó el otro día. O sea, las pasó, sabe. Pero a mí me lo llama la atención. Ahora se llevan re mal porque antes se llevaban bien. Claro. Cami Mayán con Silvina. Lo que pasa es que Cami lo cuenta... Y si bien vos dijiste que esto no tiene que ser una venganza, ella lo dice en el informe que pasábamos, que claramente ella se separa de una manera y al mes empieza a enterar de cosas. Claro. Claro, entonces... Lógico también. Pero esto es ajeno a la compensación económica. Sí, yo sé. Lo que se tiene que analizar en este caso es, Camila, si en lugar de haber estado en pareja, Camila o cualquiera, ¿no? Que pretende una compensación. En vez de estar en pareja dos años en Europa conviviendo con este chico, se hubiese dedicado a hacer lo que hace ahora. Si es que lo hubiese podido hacer si no se separaba de este chico, ¿no? Pero si se hubiese dedicado a hacer esto, ¿cuánto hubiese ganado? O sea, ¿cuánto perdió de ganar esta chica por haber estado en pareja? Es lo que dice la madre de Macari. Claro, porque, a ver, y vos, Mariana, lo vas a explicar mucho mejor. Esta ley se hizo para otra cosa, no para las novias de los jugadores de fútbol, para que estén dos años y para que quieran cobrar después millones. Se hizo para las mujeres desvalidas. Porque no puede ser para todos. Quien está encendido, que me está escribiendo, que está confirmado, va a venir mañana, ya hablé con él, es Trimarco. Sí. Porque Trimarco quiere explicar algunos puntos con respecto a lo que sucedió en esta mediación y lo que dice la doctora Gallego con respecto a la situación Macalister-Mayán. Pero bueno, me dice que mañana, bueno, va a explicar todo el detalle. Es el abogado de ella. Es el abogado de Cami Mayán. Bueno, por eso, yo creo que también hay una cosa. ¿Sabés qué pasa, Mariana? En el caso de Cami, fue muy abrupto y muy feo lo que pasó. Ella se entera por los medios, como siempre pasa en esta situación, y la deja por la mejor amiga. Y sabían todos, incluida la madre, que ahora se mete... Pero ya hace dos años, Marce. Y siendo un poco lo que decía Pampito. Hay que soltar un poco, dos años ya pasó. Y siendo lo que decía Pampito. Bueno, cada uno... A ver, perdón, vamos a pensar mal. ¿Querés que piense mal? Pienso mal. Es la única oportunidad que tiene. Está mal que la... No, que la agarre. Porque es tanto que te la das vos. No, no, no. Y me duro todo lo que pasa. Sí, obvio. Una mujer pobre puede, una mujer que me... Firmó un contrato de 45 palos. Bueno, chico, bueno, pero... No digo que tiene que comprar ella. Ya lo sé, pero igual, pero no digo que le compre... Pero el talento lo tiene él, no ella. Pero igual, a ver. Pero la dejaste por tu mejor amiga. Te portaste mal, compré un departamento. No, chico, no, pará, pará, pará. Un departamento en once. No sé, no digo que le compres un penthouse. ¿Cuánto departamento lo merecemos nosotros, entonces? En la avenida Alvear. Hay que laburar para comprarse el papá. En San Cristóbal, en Constitución. No sé, no sé, te digo, en Lomas. No sé, 100 años que laburo y al kilo y pago una fortuna. En Bursaco, no sé.